Las tres de la mañana, tengo abierta la ventana Entra, entra bien y aguanta Me aburre la poesía, me emocionan las heridas Quédate la flor y dame las espinas Cientos, cientos, cientos de caricias que me queman ¿Cómo será, será que fue el vino, el vino, hacerme lo que quiera? Cientos, cientos, cientos de caricias que me queman ¿Cómo será, será que fue el vino, el vino, hacerme lo que quiera? Que me, que me, que me duela Que me, que me, que me duela No quiero que me entulces, quiero que me envenenes No quiero buenos días, ni tampoco despetitas Me excita este suspenso, me excita sentir miedo De no saber si será, de su sedera mordida Cientos, cientos, cientos de caricias que me queman ¿Cómo será, será que fue el vino, el vino, hacerme lo que quiera? Cientos, cientos, cientos de caricias que me queman ¿Cómo será, será que fue el vino, el vino, hacerme lo que quiera? Que me, que me, que me duela Quiero sentir lo duro del suelo A mí me gusta arriba La música clara en la punta de tu colmillo Y ahora siento el filo de los míos Vampiros Chupa, 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 chupa Más vino Chupa, 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 chupa Más vino Cientos, cientos, cientos de caricias que me queman ¿Cómo será? ¿Será que fue el vino? El vino, hacerme lo que quiera Cientos, cientos, cientos de caricias que me queman ¿Cómo será? ¿Será que fue el vino? El vino, hacerme lo que quiera C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C